Dije y lo voy a repetir, la Biblia dice que más fuerte que la muerte es el amor. Más fuerte que el pecado es el amor de Cristo. ¿Cómo Cristo venció el pecado? Se hizo pecado por amor a nosotros. El amor de Cristo fue lo que hizo vencer el pecado, sometiéndose al Padre en la cruz del Calvario. Ese mismo poder que tú y yo tenemos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. El amor todo lo puede. Hay que crecer en amor. El amor al Señor. Como dijo José, ¿cómo voy yo a pecar? ¿Cómo voy a hacer esto y voy a ofender a mi Dios? El deseo de agradar a Dios te da fuerza para vencer los malos deseos. Si eso no lo logra, perdóname, nada lo va a lograr. Porque nuestra relación está basada en el amor. Dios te salvó por amor. De tal manera amó Dios al mundo. Cristo murió por ti porque te amaba. El Espíritu Santo vino y derramó el amor de Dios en tu corazón. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Entonces, el amor es la fuerza para vencer el mal. Amén. La victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Echa la mano a la victoria de Cristo. La victoria de Cristo en la cruz, en tu vida. Tú la traes a tu vida. Y está en ti, en el hombre nuevo. Esa victoria. O sea, pídele al Señor. No los voy a engañar. Diciéndole, esto no es, ábrete sésamo. No, 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 no. Ni abra calabra. No, 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 no. La vida cristiana no es magia. Magia. Hay que vivir matando la carne. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada vez que quiere resucitar, métalo en la caja. Usted está muerto. Acuérdese de la ilustración. Usted está muerto. Porque lo dijo Cristo el médico. Usted está muerto. Aunque se mueva. Porque la carne se quiere mover a veces. Métalo. Ande siempre vestido. Y no desnudo. Porque desnudo es la carne, Adán. Vestido es Cristo. Y no se ve la vergüenza de nuestra desnudez. Amén.